hola qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión me gustaría enseñarles acerca de una aplicación llamada kahoot te gustaría hacer videojuegos para tus alumnos o si eres alumnos te gustaría hacer un juego de preguntas para tus amigos bueno esta herramienta te va a servir muchísimo para ello y aquí te voy a decir todo lo que tienes que saber bien lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página de kahoot para ello si tú tecleas en google kahoot puedes encontrar dos opciones sin embargo una es para que tú puedas crear un juego de preguntas y la otra es para que tú puedas entrar como jugador entonces si tú lo que quieres es crear un juego de preguntas tendrás que entrar a kahoot.com no lo olvides kahoot.com y te va a aparecer de la siguiente manera bien aquí ya estamos dentro de la página para poder crear nuestro juego de preguntas y tendremos que ingresar a nuestra cuenta si no tienes una cuenta crea tu cuenta aquí donde dice SICK UP o también puedes cambiar aquí el idioma español y aquí podemos encontrar que dice regístrate registrarse ahí damos clic y podemos elegir aquí el tipo de cuenta que queremos si es profesor o estudiante y por aquí podemos registrarnos con nuestra cuenta de google o podemos crear con una cuenta con nuestro correo electrónico y una contraseña yo voy a elegir la opción de registrarme con mi cuenta google bien una vez que te registras te aparece este aviso con las diferentes cuentas disponibles que hay hay cuentas gratuitas y cuentas de paga en este caso yo voy a utilizar la cuenta gratuita las cuentas de paga tienen más funciones y la gratuita es un poco más limitada pero te puede servir mucho bien ahora me está solicitando que ponga algunos datos como el país la escuela el nombre de la escuela pero esto lo puedo omitir poniendo aquí donde dice maybe later y para poder crear nuestro juego de preguntas podemos irnos a donde está create aquí en create damos clic en el botón azul y aquí elegimos crear un nuevo kahoot podemos crear también lo que son como animaciones y otro tipo de juegos pero algunos son de paga en este caso voy a elegir new kahoot create para empezar a hacer mi juego de preguntas y bueno aquí como puedes ver está en inglés pero puedes traducirlo dando clic derecho aquí dice traducir a español y ya te traduce aquí algunos de los títulos para que tú puedas entender un poquito mejor pero básicamente funciona de la siguiente manera todo aquí en la parte de arriba pones la pregunta como por ejemplo cuánto es 2 más 2 más 2 y aquí en esta parte puedes poner una imagen si tú quieres o lo puedes dejar así también si quieres agregar una imagen a también puede ser este sonido o vídeo pulsas en el botón azul con la cruz y aquí ya hay unas imágenes precargadas o tú puedes subir una imagen dando clic donde dice cargar imagen y eliges la imagen que tú quieres poner ahí en tu computadora yo voy a elegir en este caso esta imagen ya precargada ahí está en la parte de aquí abajo hay cuatro respuestas que tú puedes poner a esa pregunta para que el jugador elija una de ellas entonces aquí puedes poner las respuestas aquí ya puse las respuestas y tienes que elegir cuál de estas es correcta para que cuando el jugador elija alguna pues de esto dependa su puntaje no si respondió correctamente va a ganar cierta cantidad de puntos y si no pues sucede que no gana ningún punto no ok de esta parte lateral izquierda perdón derecha encontramos aquí dos opciones gratuitas el crear un una pregunta con cuatro respuestas o también podemos crear un verdadero o falso para que nada más haya dos respuestas las otras que ves aquí son otras funciones muy llamativas sin embargo estas son para versión de paga por lo que no podrás utilizarla si no tienes una cuenta de paga solo te permite usar estas dos opciones de aquí arriba tipo test o verdadero y falso lo siguiente que encontramos es el límite de tiempo aquí tú puedes asignar cuánto tiempo quieres ponerle a los jugadores para que respondan cinco segundos si es una pregunta muy fácil a lo mejor o puedes agregarle hasta cuatro minutos me parece si es una pregunta a lo mejor muy difícil aquí tú puedes ir variando el tiempo según tú veas el tiempo que le puede llevar al jugador responder esa pregunta los puntos puedes ponerlos aquí de manera estándar puntos dobles o sin puntos opciones de respuesta selección única o selección múltiple para versión de paga y aquí también es para revelar imágenes que tienen una pista o si quieres poner la imagen completa sin embargo solamente te permite usar esta primera opción para versión gratuita y las otras para versión de paga bien entonces aquí ya tenemos la pregunta lista le puse una imagen llamativa y por aquí puse las cuatro respuestas en la primera puse tres segunda dos luego cuatro uno la respuesta correcta es cuatro aquí por eso yo la seleccioné con una palomita para que esa sea la respuesta correcta para agregar otra pregunta te vas a la parte lateral izquierda aquí dice agregar una pregunta y aquí tú eliges si va a ser test o verdadero y falso entonces vamos a elegir una verdadero y falso para que veas el ejemplo y aquí tú pones en la parte de arriba alguna afirmación o pregunta que tú quieras bien entonces aquí tú puedes elegir primeramente la pregunta o la imagen en mi caso voy a elegir una imagen fíjate que hay imágenes que también no las puedes utilizar porque son versiones de paga pero puedes cargar puedes cargar una imagen aquí en la opción cargar imagen y la buscas en tu computadora yo voy a elegir esta por ejemplo abrir y ya la cargué desde mi computadora a esa no era la puede eliminar aquí donde dice eliminar vuelvo a hacer lo mismo me voy a la parte lateral izquierda donde dice cargar imagen ok esta era la que quería poner entonces yo puedo poner la afirmación el cubrebocas del niño es es de color negro entonces aquí tengo dos opciones true verdadero o falso falso entonces puedo elegir aquí falso sería la respuesta correcta y lo mismo puedo elegir aquí el tiempo de respuesta ahí está los puntos y puedo seguir así añadiendo más y más preguntas ya que tenga listas las preguntas que haya añadido todas las preguntas le voy a dar clic donde dice hecho ahí en el botón de color verde y por aquí puedo agregarle un título a mi juego juego de preguntas le voy a poner en mi caso o tú puedes ponerle cualquier otro nombre puedes ponerle una descripción a lo mejor de qué trata el juego juego para poner a prueba tus conocimientos de matemáticas español o lo que tú quieras ahí le puedes poner una descripción para que lo vea el jugador le das clic en continuar y por aquí por último le das clic en donde dice hecho y listo ya quedó listo nuestro juego de preguntas por aquí yo ya había hecho otro juego de preguntas por eso me aparece este otro entonces para ponerlo a prueba para poder iniciarlo das clic donde dice aquí tocar y aquí vas a elegir la opción enseñar esta de aquí ahora bueno ya te aparece esta página aquí en esta parte de abajo te permite poder elegir la música de espera le puedes poner audio de espera de las opciones que ya traen traen aquí también puedes modificar por ejemplo el orden de las preguntas si tú quieres que salgan de manera secuencial o al azar que le salgan al azar al alumno aquí puedes elegir sí o no aquí orden de preguntas al azar no o sí ahí tú puedes elegir orden de respuestas también lo puedes elegir al azar sí o no y tú eliges ok mostrar instrucciones de instrucciones de instrucciones de instrucción minimizadas aquí tú puedes poner que si quieres alguna que esté alguna instrucción o no también puedes poner que les muestre la pregunta en sus dispositivos la pregunta y respuesta aquí puedes activar sí o no y entre otras opciones más bueno ya que hayas elegido eso para poder iniciarlo das clic aquí donde dice clásico o también se puede jugar en equipos bien ya que está ya que los iniciado te proporciona aquí el juego lo que es un pin de juego este código se lo pasas a los jugadores para que ellos ingresen a la página de kahoot.it aquí vamos a ingresar a kahoot.it bien esta página de kahoot.it es para los que son jugadores ingresan a esta página desde su dispositivo también hay una aplicación donde pueden jugar y aquí donde les pide pin de juego van a ingresar este código que te da como como servidor este pues el que haya creado el juego lo tiene que proporcionar a los jugadores lo ingresan aquí le dan ingresar y les va a pedir un nombre ahí ingresan su nombre le dan clic en listo vamos y nos aparece un anuncio que dice ya estás dentro del juego ves tu nombre en la pantalla y aquí nos va a aparecer el nombre de los jugadores que se van conectando pero en el dispositivo del que haya creado el juego en este caso pues yo ya nada más me conecté si ven de este otro lado me sigue apareciendo esta pantalla en color morado eso quiere decir que está en espera de que se inicie el juego el juego todavía no se inicia hasta que la persona que hizo el juego le dé clic donde dice empezar entonces ya se comienza a iniciar el juego es necesario que es importante que es un tiempo para que todos los jugadores se conecten y cuando ya estén todos conectados ya puedas iniciar el juego bien entonces aquí comienza a iniciar el juego te aparece la pregunta la afirmación que hayas puesto aquí dice el cubrebocas del niño es de color negro y elijo la respuesta si es verdadero si es falso ahí tendrá que elegir el jugador bueno aquí estoy como jugador aquí mi respuesta fue falso y aquí como jugador me aparece el total de puntos que acumule con base en eso se va yendo a una aquí ya me aparece la respuesta correcta esta le va a aparecer al que hizo el juego el que hizo el juego no va a poder participar nada más sería el administrador bien entonces le damos siguiente ahí está el total de puntos que acumuló cada jugador en este caso solamente es uno pero si hubiera más jugadores se va acomodando el orden conforme hayan ganado más puntos aquí como administrador te van a aparecer los primeros cinco o cuatro lugares los otros lugares les van a aparecer al jugador por ahí les aparecerá en qué posición quedaron bueno aquí le vamos a dar siguiente esta es la pregunta número dos cuánto es dos más dos elijo una de estas respuestas aquí como vemos pues nos da un tiempo para poder responder nos da el total de personas que han respondido en este caso pues todavía no ha respondido nadie pero si yo respondo acá como jugador me aparece que ya respondí ahí nos aparece la respuesta que fue correcta cuántas personas contestaron la respuesta 1, la respuesta 2, la 3 o la 4 entonces aquí nos aparece el total de jugadores que respondieron a cada una de las respuestas y aquí nos dice la respuesta correcta le damos siguiente y al finalizar el juego te va a aparecer los jugadores que quedaron en tercer lugar segundo lugar, primer lugar ahí les aparecerá su nombre y el total de puntos que acumularon también te aparecen los cuartos y quintos lugares nada más te aparecen los primeros cinco lugares al finalizar el juego bien, otra modalidad que trae también es para formar equipos puedes competir puedes hacer competencias de equipos contra equipos aquí en modo equipo igual tú proporcionas un código un pin de juego el cual se le proporciona a los jugadores y el jugador va a ingresar este pin de juego en la página de kahoot.it le va a dar ingresar y por aquí va a poner el nombre de su equipo por ejemplo, juegos le da clic en listo, vamos va a poner el nombre de los jugadores que quiere que estén en su equipo te permite poner más de tres y por ejemplo aquí están tres quieres añadir otro más aquí le das clic en añadir otro nombre bueno, este es para los que son jugadores como administrador nada más lo único que vas a hacer es compartir el pin de juego y los jugadores van a poner este pin de juego en sus dispositivos bueno, otra cosa que se me pasó decirte es que también cuando tú vas a hacer un juego de preguntas puedes poner aquí en la parte de respuestas puedes agregar imágenes por ejemplo, si quieres que elijan alguna de las de las cuatro opciones aquí puedes ir poniendo las imágenes ¿cómo lo haces? das clic en la respuesta del color por ejemplo, el color rojo y por aquí en la parte de arriba te aparece como un cuadro donde puedes ir agregando imágenes recuerda que para cargarlo es aquí en cargar imagen o donde dice upload imagine ahí das clic y buscas la imagen que quieres cargar en esa área por ejemplo, voy a agarrar esta imagen que tengo aquí y observa como ya la cargué como respuesta lo mismo puedo hacer con los otros cuatro y elegir cuál de estas es la respuesta correcta para hacer un juego de preguntas por ejemplo elige donde haya dos niños puede ser una pregunta y la respuesta correcta sería esta entonces yo la selecciono como administrador y ya que tenga listo el juego le doy donde dice down que sería hecho y ya terminas el juego ya lo creaste le das nuevamente down y recuerda que para iniciarlo te vas a donde dice play aquí puedes cerrar esto dándole got hit y para iniciarlo para iniciar tu juego le das donde dice play después donde dice teach y ya se comienza a cargar recuerda que hay dos opciones el primero es el clásico para un solo jugador que haya uno contra uno y el otro es para equipos que haya equipos contra equipos entonces el clásico es para que entren todos los jugadores todos sus alumnos o amigos recuerda que tú vas a ser el administrador nada más tú eres el que vas a proporcionar el código los jugadores entran a la página de kahoot.it ingresa en este código y aquí te aparecerán los jugadores que se van conectando ya que estén todos conectados pulsas start y ya inicias el juego recuerda que como administrador no puedes participar para ganar puntos solamente los que son jugadores y bueno pues espero haberte ayudado si tienes alguna duda puedes ponérmela en los comentarios y con gusto te ayudaré recuerda que esta herramienta te va a servir mucho si eres profesor o si eres alumno y te gustaría hacer un juego con tus amigos pues también puedes utilizar esta herramienta para hacer un juego de preguntas espero te haya ayudado te haya servido cualquier duda pues en los comentarios y compartan si esta información les fue útil y nos vemos en el próximo video cuídense mucho hasta la próxima chau Gracias por ver el video.